Gracias por seguir con nosotros. Yo ya hice aquí mezclé el camote con los carvanzos. Los estamos machacando hasta obtener un puré. No lo hagan tan purézoso. O sea, no lo vayan a meter a la licuadora porque luego las tortitas no salen. Necesitan también esta consistencia más viscosona, ¿no? Bueno, ahí está mi puré. Mi mezcla de puré. De puré. ¿Eh? Es un creo que. Espérate, ¿cómo un creo que? Bueno, al final les va el huevito. La, la, la. Vamos a agregar el huevo. También de una vez el panko, que esto, les comentaba, es una especie de empanizador japonés que es un poco más grueso. Es con lo que se hace el tempura. Un poco de sal y pimienta. Ya, ya, ya. Están muy callados, ¿eh? ¡Ay, ajá! Le voy a poner un chorritito de limón para sincronizar con mi guacamole. Eso es todo. Bueno, voy a mezclar. Y ahora sí cambiamos de sartén. Aquí voy a poner a calentar un poco de aceite para freír mis tortitas. Y voy a quitarme esto del camino. ¡Ay, no! Esto no. Espérate, porque ¿y mi guacamole qué? ¿No? Ahí está. Vamos a poner esto por acá. La, 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 la. Y ahora sí voy a empezar a hacer yo aquí unas tortitas. Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Una mezcladita más. Pero ven, es una consistencia un poquito más, pues, más viscosa. Y ahora sí, al fin que ni está caliente y así, ¿eh? Aguas en casita, no se vayan a quemar. Yo porque ya tengo callos, peor es que los de perico. ¿Eh? Sí, él los tiene en los pies. Yo sé, yo sé a lo que te refieres. Y vamos a hacer unas tortitas. Ya vieron qué fácil. Voy a tomar un bowl. ¿Este no, rambito? Y ahora sí, lo que vamos a hacer es que... Ok, luego es difícil picar en la misma tabla donde picaron la cebolla. Porque entonces todo apesta a cebolla, ¿no? ¿No les ha tocado a la papaya que sabe a cebolla? ¡Ay! Es espantoso, ¿no? Bueno, ahí está. Vamos a cortar un poco de cebolla para el guacamole. A quien le guste la cebolla en el guacamole, a quien no, pues no. ¿De qué te ríes, eh? ¿Qué te pasa? Me acordé del chiste. ¿Qué chiste te acordaste? Cuéntanos el chiste. ¿Es alburero? Sí. ¿Es alburero? ¿Verdad que sí? Pregúntale a Connie. Connie, ¿tú te sabes del chiste de René? Voy a tomar un aguacate. Que para saber si estaba mi Twitter, se lo recuerdo, es arrobadorferriz. El de Sazonarte es arroba sazonarte guión bajo TBC. Ahí estamos a sus órdenes. Siempre por siempre. Amén. Aquí está mi aguacate. Entonces, lo voy a partir a la mitad. Para saber si un aguacate está maduro, pues tóquenlo. Pero recuerden que no compre, no mayugue. ¿De qué? Si regresa es tuyo, si se fue, nunca lo fue. Vamos a hacer unos cubitos. Y con mango, sí, con mango. De veras, eh. Póngale mango o piña o échenle hondita ahí con un pepino también. Puede ser, eh. Que eso está maravilloso con pepino. Está increíble, eh. Y voy a cortar más rápidamente porque si no, no me va a dar tiempo. Vamos a dos, ¿sí? Ahí está. Y luego, una espátula. Voy a sacar la pulpa del aguacate. ¿Hay quien le gusta licuar el aguacate? A mí no. A mí me gusta morderlo. Machacarlo tampoco me gusta. Me gusta. Es como, sí me gusta machacado, pero como para una salsa, ¿no? Y bueno, ahora vamos a poner un poco de jitomate también, que vamos a cortar en cubos en nuestro bowl. ¿Saben qué? Voy a agregar de una vez el limón para que no se oxide el aguacate. El aguacate es una increíble fuente de, ahí está el limón, de una vez una pizca de sal y de pimienta. Es una extraordinaria fuente de omegas. El omega ayuda a bajar el colesterol, niveles de colesterol en sangre para aquellos que están padeciendo de hipertensión. Este platillo les va a resultar increíble porque el camote también tiene mucho potasio. Y el potasio ayuda a regular el agua que contiene el cuerpo. Y generalmente la presión sube porque hay una retención fuerte de líquidos, ¿no? Entonces, ojo con eso. Y ahí les va un poquito de jitomate. La, 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 ahí está. Vamos también a, voy a poner esto en mi bowl de una vez. Para hacer mi guacamolito, voy a cortar también un poco de cilantro. mismo que para cortarlo mi técnica es lo meten entre sus dedos a hacer una bolita ok y ya que hacen la bolita, porque también si trabajan mucho las hierbas, las oxidan quieren mantener sus propiedades entonces nada más píquenlas así y no muy trabajadas también para que no se quemen no, ahí está op 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 una más, una pasadita más sin darle en la torre porque hay gente que le hace así no, no le hagan así ponemos nuestras hierbitas y chilito de amor chilito de amor corazón de melón de melón, melón, melón melón, melón como poquito Max, ¿estás a dieta o qué? ¿por qué? eso no lo voy a decir es la dieta del chile todo menos chile benditos de adiós Max no me lo tomes a mal y vamos a picar chicharrón ¡ah, mira! chicharrón puede ser le puede... ¡Mike! échale chicharrón ¡papá! sí, mi Mike ahí está el helado de aguacate la verdad bueno y ahora sí vamos a montar este platillo pero en lo que lo monto vámonos a ver la siguiente información ¡gúzle! 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 ¡gúzle!